Nunca me conocen Que la lanza me gusta Pero fino Te mete un lanzazo Y te hunde la miseria Bueno, todo esto estamos en contra de una medusoide Está bien Vamos a ver si tira sus cosas Bits es la La jugada aquí Importante Porque pues Para evitar mi ulti Básicamente Y bueno, voy a estar variando entre Una skin de la de Bishoyo Y pues una de las que salieron normalmente Pues para no saturarlos A menos de que en los comentarios Digan Pixi Llénanos de De skins de Bishoyo Ah bueno Tanto miedo Tenía que ni alcanzo a darle El 2 al Upwave No sé por qué Está tan Tan Espérame No, 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 no Oh Esa es mía, hija Miedo me da que En los rebotes Hice muy poco daño Al bufo, digo O esa fue la sensación Que me dio Ok ¡Eta bicho! Ahí tuve mucha suerte Que ¿Quieres pegarle eso por favor? Toma Le estamos ganando Excuse me Uh La ulti se ve Muy buena Mierda Bueno eso ya Del final ya no Me gusta la ulti Según La carta Dice que soy un Un demon O sea un demonio Digo Ah pues habrá que creerle No pues yo parezco más Una colegiala De esas De las que salen En En el anime Pero bueno Esas de que Válgame la redundancia Piensan que es Hombre Pero al final es mujer Por eso se pone esa Esa venda En el pechito Para que no se le note Pero si Es muy clásico Este Tipo de personaje En el anime Pero bueno Eso ya son otros temas Que pues bueno No nos competen En este video Está haciendo el medio Que se está tardando Mucho eh A hacerlo All right Acabo de dashar Lo malo que ya no tengo ulti Y ahora mi de este Si All right Bueno ya saben Lo que Vamos a hacer Vamos a hacernos Cooldown Que pues aquí Nos podemos hacer El cooldown De la Moonman Speed El Recruit Creo que le subieron De precio Si Bueno Era de esperarse Eh Está muy barato Y nos da Muy buenas Estatísticas Nos da Movilidad Cooldown Protecciones O sea Era un Irem Muy Completito Para lo que Costaba Me refiero Por alguna Razón Ok Pensé que todavía No había comprado Esto Por eso Vaqueaba Pero No sé Por qué Va a vaquear Tal vez Quedará La defensa Al uno Tal vez Pero bueno Nos da Un free Red A ver Si Defensa Al uno Mierda Pensé que Si iba a ir Para atrás Vamos a Timear Esto Que creo Que todavía No está No Pero Lo que Si va a Estar Que cada Rato Estaba Vaqueando Ahora Lo que Sé Es que Va a Ir Por El Por La defensa Al dos Porque Pues es Barata Pero bueno Vamos a dar Aquí Un point Muy Muy early Ese ulti Quiero que se acerque Para tirar Esto Ahí está Aunque no Me lo puedo Llevar Pero bueno Creo que Ah no Todavía no Me falta un pelín Y ya Ya completamos El Red Grute Mira aquí lo bueno Es que ella no puede Comprárselo Porque pues No tiene Como jurarse Para Aumentar Esa Moon Speed Así que Un pelín De ventaja No Aunque Pues ella Va a ganar Si se hace El breastplate Pues gana El 20% Cooldon Y yo solo Voy a tener Tres No Va a Dechar Caso Muy early También Esos Beats La verdad No era De hecho Aquí lo puedo Matar Ahí está Uno Creo que No la Mato No Calculó Un poco Más de daño Pero Bueno También Lo jugamos Un poco Porque pues No le tiramos La ulti De De primeras Dimos Algunos Hits Para Tratar De segurar La kill Pero Pues ya Con ese Pequeño Tanqueo Fue más Que suficiente Para sobrevivir Bueno Vamos a seguir Cazándola De hecho Me voy a Baquear Ahora Vamos a hacer Un Hidras Bueno De hecho No me voy a Baquear No tiene Nada Para hacer Más que El medio Y pues Como está Jugando tan Defensivo Podemos Hacer Acá Un Fire Ahí está La defensa De hecho Voy a Traer Estas Cosas Para Aprovechar El rebote Sobre Todo Aumentaron A 3 Los Minions No Había Venido Aquí Estos Campamentos Así que Good Ok Ya no leo Tanto Daño Pero bueno Mierda Por estar Tirando Por estar Tirando El 3 Me sacó La fotografía Lo raro Es que no me Quiso Ser Engage Prefiero El buffo Yo pensé Que me iba A pegar Para dejarme El low O sea Me pude Haber pegado Fácilmente Todo El De hecho Voy a ir A su buffo Me pude Me pude Haber pegado Todo Todo El 1 O sea Todo El cover Kiss Está jugando Hiper Defensivo Vamos Aca Va a tirar Dash O eso Creo Ya ven Que si Me sale Un Un crítico Acá De pura Suerte Pues podemos Meter un poco De De fear De terror Mierda Pero si Está jugando Demasiado Opensiva Y eso Va a hacer Que pierda La partida Que bueno También Pues La segura Entre comillas Llegar Ok Llegar A late Pero lo Pronto Es ¿Quieres Una Nestle Late? Lo que Si me Sorprendió Fue esto Que está Bien Pero No es Lo más Común En una En una Medusa Ok Se hace El fire Apenas Se iba A decir Eso Porque Está Haciendo El fire Aquí No me Voy a Meter Como Quiera No Creo Que pueda Presionar Tanto En fire ¿Por qué? Porque yo Aquí voy A estar Poniendo Los Pectorales Bueno A ver Tendremos Especial No Así Como les Digo Lo dudo Mucho Que venga A pelear Aquí Ok Unos Bits Bastante Malos Tiramos Esto Y creo Que no Hace Falta Mi Ulti Ahí está Un Submed Comentó Eso Que Deshabilita La torre O algo Así Te drope Una Vaina Habrá Que Checarlo La 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 Con Mi Dos Mira Si te le pones Adelante No puede Dachar Así Que Ahí está Ok Venga Pa'ca Y muerta Adiós Le hacíamos Creer Que nos Podía Matar Pero De hecho Compró Shell Pero No 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 Le tiró O sea Yo creo Que Pensó Que No Iba Hacer Falta Porque Yo Estaba Más A A Puntito De Caramelo Que Ella Así Que Pero Bueno Tanto Jugar Defensivo Que Al Final Por Bueno Este La Falsa Sensación De Detener Detener El Fire Que Vas Ganando Pero Pues Creo Que Hay que Ver la Partida No Que Yo digo No sé Por qué Se está Haciendo Este Build Se está Haciendo Una Build Como Tipo Asesino Que Para Medusa No Está Tan Mal Pero Hace Una Hace Una Build Estándar De 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 No Quieras Inventar Aquí El Meta Que Igual Si Fueras Por Decir Un ¿Cómo se Va? El Mantícora Ese Pues Igual Y Si Que Ojo No Está Mal La Build Porque Pues La La Medusa También Revienta Skills Sobre Todo Con El Cobra Kiss Pero Pues Tampoco Ibas También A la Partida Como Para Innovar ¿Verdad? Así Que Oh Dios Me Pasé Tres Pueblos Mi King Win Y Era GG Vamos a Aprovechar Los Rebotes Ok Anti Healing Eso Es Más Plausible Vamos a Hacer Esto Ok A ver No hay Que curar Al Titán De hecho Está Muerta Hoy No Justo Le di Para El Dash Pero Bueno Pongo Poquito De hecho Aquí Me tengo Que Backear Y Hacerme Fire Porque Está A punto De salir Esta Vaina Quieren Dejar De Pegar Por Por Favor Gracias Vamos A Vamos A Esto Para Destruir Y Pues Por Si Viene Unos Guardiolas Que No Creo Que Venga La Verdad Y Si Viene Mejor Para Mí Porque Si Viene La Puedo Matar Más Fácil Y GG Pero Si Como Digo Su Error Fue Jugar Demasiado Pasiva Sobre Todo Nerly Que Como Soy Melee Ok Va Más Defensa Como Soy Melee Pues Si daba Básicos Estaba Bien En teoría Claro Hay que Dar los Básicos Para Meter La Presura Que Es lo Que Debe Hacer Una De Se ¿No? Pegar Básicos Y Ahora Se Va A Hacer El Gladiators Más Defensa Pero Bueno Ya Tenemos Un Titans Así Que Te Puedes Hacer Lo Que Tú Quieras La Verdad Me Importa Poco O sea Me Gusta La Skin Tiene Muy Buenos Efectos Sobre Todo Lo Que Me Gusta Más Es La La Lanza Bueno Ahora Que Cambiamos De De Género Ya No Va Haber Confusiones Con Esta Skin Aunque Todavía Va a haber Ciertos Despistados No Creo Ok Esperamos No Hija Te quiero hacer El play Con el blink Like Like This Me Cago Bueno Si voy A hacer Esas Cagadas Mejor Nadota A todo Esto Estaba El Fucking Que me Quieres Pelear Carazo Error GG Alright Pues Facilita No También Como digo Si te dejas Farmear A Las Anchas Pues Porque Pues si Lo Este Lo Difícil Que tienen Esa Como Hasta Level 7 Es Limpiar La Vape O sea Con el Disco Porque Dirán Tienes El Disco Pero Si No No Limpia Toda La Void De Un Discazo Como Digo Esa Nivel 7 8 Más O Menos Pero Si Aparte La Will Muy Rara Obviamente Iba Skills Pero Yo Creo Que Una Will Estándar De ADC Yo Creo Que Hubiera Sido La Mejor Opción Tampoco Hay Que Pero Se Justifica La Medusa Puede Ir Hibrido Pero Yo Creo Que Es Más De Este ¿Cómo se va? De Attack Speed Que Bueno Ya Tienes Un Poco De Daño Con Esto A Skills Que Yo Creo Que Bueno Mi Gusto Es Más Que Suficiente Ya No Ocupa Nada Más Pero Bueno Ya Cada Quien Juega Como Guste Y Nada Gente Esto Fue La Partida Del Día De Hoy Hasta La Próxima